Las páginas de la Segunda Guerra Mundial están repletas de actos heroicos, llevados a cabo por soldados que lograron grandes hazañas con el objetivo de llevar a su ejército a la victoria. Pero también existen otras historias oscuras y brutales que se han registrado no con tinta, sino con la sangre de miles de víctimas que murieron frente a unos implacables verdugos, a los cuales es incluso difícil catalogar como humanos. Si bien los relatos de violencia o muerte son parte de los anales de cualquier guerra, hay un apartado especial para aquellos siniestros operarios que aprovecharon el poder que les brindaba su rango y las fuerzas de sus tropas para cometer toda clase de villanía con la impunidad de actuar bajo una bandera militar. Este es el caso de la Brigada Kaminsky, la SS Dirlevanga y el Cuerpo de Ustachas Sugoslavos, tres unidades que actuaron por distintos motivos bajo las órdenes de Adolf Hitler, pero cuyas acciones fueron tan brutales que llegaron a impactar al mismísimo genocida. Dicho todo esto, ¿quieres conocer las brigadas más macabras que operaron bajo las órdenes del eje durante la Segunda Guerra Mundial? Entonces quédate con nosotros, ya que durante los próximos minutos te revelaremos las brutalidades cometidas por estos pelotones que regaron las tierras de Europa con la sangre de sus víctimas. ¿Estás listo? Entonces prepárate para viajar en el tiempo. Actualmente nadie duda del frío y metódico accionar que tuvieron las brigadas de las SS de Hitler, capaces de exterminar a un pelotón enemigo o de fusilar a cientos de civiles sin pensárselo dos veces. También es histórica la dura crudeza con la que los rusos de la Unión Soviética actuaban, hombres que en muchos casos eran considerados máquinas sin alma al servicio de sus superiores, dispuestos a hacer lo que fuera necesario por su madre Rusia. Era de esperar que la combinación entre estas dos fuerzas creara a una de las brigadas más implacables y sanguinarias de la Segunda Guerra Mundial. También conocida como la SS Sturmbrigade Rona, esta brigada nació durante la Operación Barbarroja, el intento del Führer por invadir la Unión Soviética. Creada como una policía en 1941, al principio contaba con tan solo 200 efectivos, pero tras la ascensión de Bronislav Kaminsky como líder, alcanzó la increíble cifra de 15.000 soldados. El cuerpo de Kaminsky estaba compuesto por rusos disidentes al Soviet, autoconvocados bajo lo que se conoció como la Autonomía de Lokot, un pequeño estado capturado por la Alemania nazi y separado del territorio de Stalin. Por este motivo adoptaron el nombre de Ejército de Liberación de los Pueblos Rusos, o Rona, en su idioma. Los métodos de Kaminsky eran brutales. No existe otra palabra para definirlo. Su objetivo no era vencer, sino aplastar al enemigo. Durante el primer año de operación en Rusia, el Rona ayudó a los nazis a enfrentarse a 20.000 partizanos soviéticos, lo que acabó en una victoria avasallante. Esto les valió el reconocimiento del Führer, quien tomó al cuerpo y lo convirtió en una brigada de la SS. La decisión, por entonces, fue que los hombres del implacable Kaminsky debían aplacar a la insurrección en Varsovia, territorio ocupado por el eje en el cual crecía la actividad partizana y guerrillera. No todos estaban de acuerdo con los peligrosos métodos del Rona, pero a Himla le parecían eficaces y, sobre todo, que no solo lograban vencer al enemigo, sino que les infundían terror. Pero fue justamente allí, en Varsovia, donde Kaminsky encontró a su principal competidor en el negocio de causar el caos y la destrucción. El doctor Óscar Dirlevanga era un veterano de la Primera Guerra Mundial, que tras este conflicto se había afiliado voluntariamente a cuerpos anticomunistas para combatir la amenaza soviética que se cernía sobre Europa. Dirlevanga era un pederasta que contaba con cargos por secuestrar y violar menores de edad. Pero era un pederasta amigo de Himla. Tras participar en la Legión Española antes del comienzo de la Segunda Guerra, regresó a Alemania para que su amigo, el comandante de las SS, lo pusiera al mando de su propio pelotón. Los métodos de Dirlevanga eran muy similares a los de Kaminsky. Él no solo conducía hombres a la guerra, sino que incitaba a que sus soldados secuestraran para violar o torturar a civiles. Tanto Kaminsky como Dirlevanga se comportaban como bestias en el campo de batalla, y no existía indicio de que conocieran el honor, algo que, más allá de las atrocidades cometidas por las SS, era un valor muy arraigado en los cuerpos alemanes. Pero el plan de Himla tenía su objetivo. Sabía que para aplacar una rebelión se necesita destruir no solo a los rebeldes, sino a la propia esperanza de un pueblo. Y liberar los instintos destructivos de dos fieras insaciables, capaces de todo en una ciudad, era una forma de mellar la moral de aquellos que todavía se resistían al orden nazi. El plan no solo funcionó, sino que tanto Kaminsky como Dirlevanga vieron en el otro una suerte de competidor y determinaron que el hombre más grande sería el que llevara a cabo mayores atrocidades. Ambas brigadas se dedicaron con una voluntad metódica a exterminar a las milicias y a torturar tanto a sus prisioneros de guerra como a ciudadanos sospechados de asistir a los partizanos. Varsovia se convirtió en una suerte de parque de juego para estos dos macabros líderes, que dieron rienda suelta a sus más bajos instintos. Las violaciones a mujeres y niñas estuvieron presentes durante todo el proceso, así como las fosas comunes de civiles que eran requisados tan solo por caminar en la vía pública y eventualmente fusilados. Esto llegó a oídos de Hitler, quien escandalizado decidió retirar a ambas brigadas de Varsovia. Kaminsky recibió el castigo por ambos y fue colgado. Dirle Vanga, debido a su amistad con Himmla, logró conservar su cuello intacto. Pero incluso con estas barbaridades en mente, cabe destacar que existió otro cuerpo igual de siniestro. Los sustachas fueron una organización terrorista nacionalista croata basada en el racismo religioso que fomentaba el antisemitismo. Por este motivo se aliaron a los nazis cuando el eje invadió Yugoslavia con el objetivo de instituir un estado croata que combinaba sus propias creencias con las del hombre ideal de Adolf Hitler. El líder del movimiento Ustacha, Ante Pavelik, definió a sus seguidores en una frase. Un Ustacha que no puede sacar al niño del vientre de la madre con una daga no es un buen Ustacha. Esto debería dimensionar la profunda crueldad con la que los croatas perseguían a judíos, gitanos y otras etnias que no fueran descendientes de germanos o pertenecientes a la religión católica. Estos hombres solían quedarse recuerdos de sus víctimas. Collares o emblemas compuestos por orejas, narices u otras partes del cuerpo de aquellas personas que mutilaron personalmente. El propio Pavelik tenía en su despacho una ofrenda enviada por sus fieles soldados. Una enorme canasta con 20 kilogramos de ojos humanos extirpados que mostraba con orgullo. No solo la violación, tortura y mutilación eran parte de las actividades de este siniestro cuerpo nacionalista, sino que serían recordados por empalar niños. Los Ustachas separaban a los infantes de 1 a 14 años en dos grupos. A los varones les cortaban la garganta o los empalaban, mientras que a las niñas las violaban delante de sus propias madres. Muchas veces, luego simplemente construían piras y las quemaban en grandes grupos. Muchos de los Ustachas cayeron frente al Ejército Rojo cuando las tropas de Stalin liberaron Yugoslavia. Otros, incluido el propio Pavelik, lograron escapar hacia España, Argentina y Bolivia, donde murieron en libertad. Luego de conocer todos los detalles sobre las brigadas más macabras de la Segunda Guerra Mundial, Queremos conocer tu opinión. ¿Crees que podríamos considerar los actos de Kaminsky, Dirle Vanga y los Ustachas como parte del accionar en una guerra o que fueron mucho más allá del deber de un soldado? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Esto fue todo en un nuevo episodio de Historia Militar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y permanece atento a nuestro próximo video.